Bienvenidos a Territorio CAR, el programa ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Esta actitud de celebración huele definitivamente a Natilla y Buñuelo. Empezamos con las novenas, mi saludo muy especial para todos los oyentes, soy Erick Palacino, estoy acompañado esta mañana de María Victoria Obando, quien me acompaña en estudio. Ella es nuestra periodista en la región de Tequendama, María Victoria, muy buenos días. Erick, muy buenos días, ya lo noto con más actitud de Navidad, qué chévere. Precisamente ese es el llamado que queremos hacerle a los oyentes hoy a vivir una Navidad muy feliz, con mucha celebración, pero eso sí con respeto a nuestro entorno, a nuestro ambiente y a nuestros recursos naturales. Hoy queremos saludar a los ciudadanos de los municipios de La Mesa, de Anapoima, de Biota y en general todos los municipios que se conectan con nosotros a esta hora aquí en Territorio CAR. Así es María Victoria, efectivamente acorde con la época en que ya estamos y que estamos comprometidos y metidos ya de lleno, queremos transmitir hoy, vamos a tocar un tema y es el de la Econavidad, que es una estrategia de la CAR y es la Navidad Ecológica. ¿En qué se traduce este concepto? En que vivamos estos tiempos sin afectar el entorno. Año a año nos llegan las informaciones de exceso de consumos, de maltrato de la naturaleza, por eso vamos a estar conectados hoy con la Econavidad. También tendremos un espacio para hablar de las lluvias que van disminuyendo, tenemos que sentir muy alertas y seguir por supuesto algunas recomendaciones de entidades como la IDEAM, como la propia CAR. Y bien María Victoria, cuéntenos usted que nuestra corresponsal aquí en Tequendama, ¿cómo van las lluvias? Pues frente a esa pregunta hay que contarle a los oyentes que durante esta semana ha habido algunas lluvias aisladas pero ha predominado el tiempo seco en el territorio, sin embargo les quiero proponer que más adelante nos acompañe en el programa un experto en el tema para que nos haga un balance de la temporada de lluvias que de acuerdo a la IDEAM ya está por finalizar y que nos cuente de paso las acciones de la CAR. ¿Está de acuerdo compañero? Muy bien, me parece perfecto lo que nos propone María Victoria y por supuesto tenemos que estar muy pendientes porque cuando estamos pensando en Navidad, incluso aquí nosotros en estudio nos toca seguir muy atentos al tema de las lluvias y más si tenemos aquí en el territorio CAR un balance de esta segunda temporada de precipitaciones del año. ¿Sabías que la extracción de musgos y otras plantas en Navidad disminuye el agua que necesitamos, causa erosión y afecta el equilibrio natural de los bosques y páramos? Que esta sea una Econavidad, súmate a una Navidad responsable con el medio ambiente utilizando elementos y materiales reciclables como plástico, cartón y papel. Una iniciativa de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Antes de continuar y desarrollar nuestro tema central Navidad Ecológica y Lluvias, vamos a una ronda de noticias para conocer lo que está pasando en la regional Tequendama. Comenzamos. En el marco del convenio suscrito por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Corporación Ambiental Empresarial, se presentó el piloto del proyecto NAMA, industria con el que se pretende reducir el CO2 en el país. Recordemos, NAMA es la traducción de una sigla en inglés, Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación, y precisamente se ha configurado este esquema por parte de organismos internacionales que le apuntan a la reducción de los efectos de gases de efecto invernadero en el país. Este proyecto es liderado por la CAEN y el Plan de Naciones Unidas de Mitigación de Cambio Climático en Colombia. Tiene como objetivo la implementación de políticas, regulaciones, programas y otro tipo de acciones que buscan efectivamente reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero de los niveles tendenciales que se registran en este momento. Se espera que para el 2030 Bogotá y la región central reduzca en un 20% sus emisiones de gases y fortalezca las capacidades de las instituciones públicas y la sociedad civil para disminuir el impacto negativo del cambio climático y el daño de la capa de ozono. 30 niños en condición de vulnerabilidad, miembros de la Fundación Futuro Juvenil, participaron de otra exitosa jornada del proyecto Rincón Ambiental del Saber, esto en el municipio de La Mesa, en el que además de literatura, los pequeños pudieron y coincidieron en un encuentro con la naturaleza a través de la siembra de 40 árboles. Este proceso además fue asesorado por personal capacitado técnicamente para esta labor. La jornada contó con el apoyo de las directivas de la institución, la Alcaldía Municipal, la Biblioteca Pública Municipal, el acompañamiento de la gestora social de esta población, la formadora Janet Bermúdez del IDECUT, representantes de la firma de BISAF y el Grupo Educativo y Ecológico Amigos por el Planeta, además de medios de comunicación locales. La CAR realizó Día de Campo con caficultores, reuniendo 120 agricultores de Mesitas del Colegio, Tena y Anolaima, quienes realizaron en esta población, esta última en Anolaima, un Día de Campo sobre Agricultura de Conservación en el Sistema de Producción Cafetera. El encuentro pasado por lluvia, pero con la mejor disposición por parte de los agricultores, inició con un recuento histórico del proceso de producción de café orgánico, realizó introducción a la agricultura de conservación, evolucionó presentando información sobre el uso y manejo de abonos verdes o cultivos de cobertura intercalados en un cultivo de café y finalizó con la importancia del árbol en el sistema de producción cafetera. Muy bien, la CAR invita a firmar el pacto por una Navidad amigable con el medioambiente a través de la página web www.car.gov.co. Los interesados podrán firmar un pacto en el que se comprometerán en esta Navidad a ser amigables con el medioambiente y usar materiales reciclados en la decoración de las festividades. El llamado está dirigido a evitar usar productos naturales como el musgo en adornos navideños y, en cambio, utilizar materiales reciclables como plástico, cartón y papel. Esta iniciativa hace parte de la campaña Súmate a Eco Navidad y ser responsable con el medioambiente que emprendió la autoridad ambiental en estas festividades y que busca cambiar los cambios de consumo de los habitantes de la región. Hasta aquí nuestra ronda de noticias. Continuamos en Territorio CAR con nuestro tema del día hablando un poco sobre Navidad Ecológica y cómo nosotros podemos cuidar el medioambiente en esta época, también sobre lluvias. Así es, María Victoria. Como lo decíamos al inicio de esta emisión, las lluvias han empezado a disminuir incluso a partir de los pronósticos del IDEAM y los días soleados hemos empezado a disfrutarlos. Hay que sumarle que la afectación por la temporada de lluvias disminuyó en buena medida a la prevención que se realizó en conjunto con la Unidad de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Cundinamarca y también las acciones por parte de la CAR Cundinamarca. Mire, Eric, ha sido evidente que las acciones de mitigación que se adelantaron en la jurisdicción y la aplicación de los planes de contingencia son acciones que permiten hoy reducir las afectaciones de la temporada de lluvias en comparación con otros años. Apolo, aquí en el Tequendama, es un claro ejemplo de ello. Históricamente había sido objeto de inundaciones a la altura del barrio Gaitán. No obstante, obras de dragado impulsadas por la corporación en este 2016 mitigaron ese riesgo evitando inundaciones. Así es, compañeros, de acuerdo con un balance que elaboró la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, esta época de lluvias dejó en el país un total de 74 eventos que en Cundinamarca se presentaron de la siguiente manera o afectaron mejor a los siguientes municipios. Deslizamientos se dieron en Yacopí, en Caparrapí, en Sazaima, Quebrada Negra, San Bernardo, Guaduas, La Calera, Cota, en Guatavita, en La Vega y dos en el municipio de Soacha. Inundaciones en Bituima, en Soacha, en Sibaté, en Anapoima, en Huasca, en Mosquera, Funza, en Madrid, en San Antonio del Tequendama, en Girardot y en Villeta. Finalmente, se reporta una banalcha en el municipio de Pacho y una creciente súbita en el municipio de Junín. Eric, pues vámonos de una vez con un balance con el ingeniero Rafael Robles, él es asesor de gestión del riesgo de la CAR. Ingeniero, gracias por acompañarnos. ¿Qué reporte tiene usted sobre este tema que presentamos? ¿Lluvias en la jurisdicción? Bueno, según lo que ha proyectado el IDEAM, el pronóstico del IDEAM, es que la lluvia va a estar hasta mediados del mes de diciembre. Sin embargo, pues igual la corporación seguirá monitoreando a través de la red propia las precipitaciones y los caudales que ocurren dentro de la jurisdicción para de esta forma seguir informando a la comunidad y que tomen las medidas pertinentes y seguir vigilantes ante las posibles precipitaciones que se presenten. Se han generado varias alertas, alerta naranja, sobre todo por el incremento del caudal, puesto que se presentaron precipitaciones muy fuertes en Bogotá y sumado a las, digamos, a las precipitaciones de la cuenca baja y otros afluentes, pues generaron el aumento considerable del nivel. Sin embargo, no se han presentado condiciones de emergencia. Debido a los trabajos que se han venido realizando en la cuenca media, se ha logrado, digamos que, almacenar una buena parte de los volúmenes de las precipitaciones y eso nos ha permitido descargar de una forma controlada hacia la cuenca baja, disminuyendo el riesgo y, pues, teniendo la situación que tenemos hasta hoy, que pues hasta el momento no se nos ha presentado una situación compleja en cuanto a inundaciones o ruptura de estructuras de contención. Para tranquilidad de los ciudadanos en general, explíquenos, ingeniero Robles, de qué manera la CAR realiza monitoreo constante para que no se registren emergencias. La corporación tiene en la dirección de monitoreo, modelamiento y laboratorio ambiental algo que se llama la red hidrometeorológica. A través de esta oficina se manejan las estaciones hidrometeorológicas con las que cuenta la corporación en toda la jurisdicción. Parte de estas estaciones se encuentran sobre toda la cuenca del río Bogotá. ¿Qué hacemos? Simplemente tomamos esta información, la vamos analizando, vamos recibiendo esos reportes. Con esto generamos boletines. Esos boletines son remitidos a los municipios, a la gobernación, a la unidad administrativa de gestión del riesgo de la gobernación para ser difundidos y que cada administración municipal pueda tomar las acciones de prevención frente a las lluvias y frente al incremento de los niveles o de los caudales de los ríos. Entonces, el papel de la corporación es principalmente el estar informándoles a los municipios para que ellos tomen las medidas y se mantengan vigilantes y monitoreando los cuerpos hídricos. Si bien en este momento de diciembre las cosas están tranquilas y no hay alertas, en caso de ocurrir una emergencia, ¿dónde puede acudir la ciudadanía? Bueno, inicialmente como dueño de casa de la administración municipal. El alcalde es el primero llamado a generar actuaciones de prevención en su municipio. Pues obviamente el alcalde se apoya con los organismos de socorro como los bomberos, la defensa civil y también con las oficinas de planeación y su oficina de riesgos. Entonces, digamos, con esta articulación y con la unidad administrativa de gestión del riesgo del departamento, cada municipio logra adelantar acciones preventivas para evitar el daño o la afectación, digamos, en cada uno de sus territorios. Ingeniero, ¿qué llamada hacerle a la comunidad o qué acciones pueden tomar para evitar de cierta manera emergencias? Hay varias acciones que nosotros como ciudadanos debemos estar implementando siempre. La primera, digamos que a nivel personal, es el cuidado de no arrojar basuras a las calles, pues porque esto nos genera el taponamiento del sistema de alcantarillado municipal, pero también de no estar arrojando basuras a los ríos y a las fuentes hídricas, puesto que al igual que el sistema alcantarillado, si el río se llena de basuras, se represa y pues nos puede generar una posible emergencia por desbordamientos. Otra acción que debemos tener como ciudadanos es el de estar siempre también vigilantes de los jarillones, del río, para ver que en caso de que sea del volcamiento de algún árbol, se genere alguna obstrucción, se genere algún deslizamiento, pues informarlo inmediatamente a los bomberos, a la policía o al alcalde para que se tomen las acciones y evitar que esto desencadene una emergencia mayor. Se puede dar una avalancha o una avenida torrencial o una inundación en los territorios. Entonces nuestra principal función es el de prevenir como ciudadanos y el de estar informando situaciones de riesgo a las administraciones municipales para que se tomen las medidas a la que haya lugar. ¿Se podría decir que el trabajo que ha realizado la CARE en la cuenca baja del río ha servido de cierta manera para que no se presente una emergencia como la del año 2011? Sí, el papel de las obras que ha hecho la corporación se ha visto reflejado en esta temporada de lluvias. Se han hecho obras a lo largo de la cuenca media, obras en la cuenca baja, que han permitido contener los caudales que se presentan por las precipitaciones sin generar afectaciones. Entonces todas estas obras están cumpliendo con su tareas, están cumpliendo con su función, pero también hay un papel de vigilancia por parte de las administraciones municipales, de la CARE, de la comunidad. Siempre estar vigilando que las obras continúen en buen estado, que nadie las dañe, que no las alteren y que realicemos siempre el cuidado y el monitoreo de nuestros cuerpos de agua para evitar posibles emergencias. Agradecemos la compañía del ingeniero Rafael Iván Robles, él es el asesor de la dirección general en temas de control del riesgo. Muchísimas gracias por la invitación. ¡Cuidado! En esta Econavidad, arma tu árbol con amor por la naturaleza. Para tu árbol navideño, usa pinos artificiales en lugar de pinos naturales. No compres productos naturales para decorar tus arreglos navideños. Una iniciativa de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CARE. Avanzamos en territorio CARE y ahora sí entramos en ambiente navideño. Por eso aquí les vamos a dar algunas recomendaciones para vivir esta época de una manera responsable con el medio ambiente. Así es, María Victoria, ya abordando este tema que hemos querido tocar aquí en territorio CARE, porque ya todos estamos en sintonía con la Navidad y empiezan hoy las novenas. Esta porque es la época, quizás la época más esperada del año. Sí, señor, y es porque uno comparte con la familia, con los amigos, la rutina se rompe. Nos compramos lo que hemos querido en el año, comemos rico. Mejor dicho, es una época muy bonita para vivirla, pero precisamente debemos saber algunas cositas que de pronto no las tenemos presentes para afectar el medio ambiente con nuestra celebración. Sí, son recomendaciones que hasta nos harán ahorrar un poco de dinero reciclando, por supuesto, si no compramos el papel de regalo, que esa es una de las cosas que duran un minuto en nuestra mano si demora muchos años en degradarse. No tenemos cómo reutilizarlo, como es el caso de las botellas plásticas, por supuesto. Eric, en este punto donde usted toca el tema, yo tengo que confesarlo. Yo compraba papel regalo para todo porque en realidad es muy barato, pero desde que empecé un poco más allá dije no, la verdad sale más caro porque se entrega, se rompe, dura dos minutos y ya a la basura. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo hacemos para entregar los regalos? Eric, lo que hago ahora es entregar los regalos en una bolsa de regalo fuerte porque como se los entrego a mi familia, pues esa se puede reutilizar o también en esas bolsitas bonitas que luego sirven para hacer mercado o para llevar el almuerzo al trabajo. Mejor dicho que la bolsa o el empaque le sirva a esa persona para volver a utilizarla. Esa es una muy buena alternativa, María Victoria, aunque algunos empaques de los productos que compramos realmente no necesitan envoltura o bolsa porque por sí mismos, ¿cierto? Tienen una presentación muy bonita, con materiales muy llamativos, no hay necesidad de ponerle esa otra envoltura. Claro, es una muy buena opción. Y aquí en Territorio CAR hemos invitado al director de la CAR Cundinamarca, Néstor Guillermo Franco, para que por medio de los micrófonos de Territorio CAR invite a toda la ciudadanía a disfrutar de una Navidad ecológica y realizar prácticas amigables con el medio ambiente. Aero C más uno, cero pólvora. Hay que insistir en que la pólvora se convierte en un detonante o un facilitador de los incendios forestales. Entonces, un cohete echado en el fragor de los aguardientes termina en los cerros orientales de Bogotá generando un incendio forestal. Además, pues, de los riesgos propios a la salud y a la vida de la gente que nos rodea. Y de otro lado, el de que los árboles de Navidad, recordemos lo que ya tenemos todos concientizados, que es el hecho de que no se pueden utilizar especies nativas ni especies introducidas. Utilicemos el árbol plástico, seamos creativos con material reciclable, pero no utilicemos material vegetal para ningún evento de Navidad. Bueno, pues, agradecemos al director por los minutos que acompañó Territorio Car y aprovechamos la última parte de su intervención para compartir con los oyentes 10 consejos y recomendaciones para tener una Navidad más amigable con el medio ambiente. Me gusta mucho eso, Victoria. 10 consejos para nuestros oyentes que sean cortos y concisos. Evitemos renovar las decoraciones año a año. Oyentes, es preferible comprar adornos fabricados con materiales más nobles que nos van a durar más y vamos a poder rehusar durante varios años. De esta forma, limitamos los residuos que producimos y ahorramos tiempo y dinero al no tener que salir a comprar adornos y decoraciones cada año. Como ya lo comentábamos, en lo posible debemos evitar el exceso de papeles y los plásticos. Un recalo envuelto, por ejemplo, en una bolsa de tela, en materiales diferentes es mucho más atractivo, se puede volver a usar el próximo año y podemos optar también por el papel reciclado. Son muchas las alternativas y la gente ya las está apropiando porque definitivamente no podemos generar esas montañas de papel regalo usado cada año con ocasión de la Navidad. Y es que a propósito de ese tema que usted toca cada año, se envían millones de tarjetas navideñas que suelen terminar en la basura. Entonces, evitemos el gasto excesivo de papel y enviamos tarjetas electrónicas por correo electrónico o simplemente usemos el teléfono para enviar nuestros mejores deseos. Una llamadita, muchas veces más bonita, Eric. Así es. Sí, de amor y paz con la naturaleza. Que esta sea una eco-navidad. Recuerda que cualquier actividad que se realiza genera impactos a gran escala, sin importar dónde ocurran. Por lo cual, a donde vayas de vacaciones, no olvides tus buenos hábitos y prácticas ambientales. Una iniciativa de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. De ser posible, evitemos decorar excesivamente los arbolitos con luces. En vez, podemos utilizar otro tipo de adornos. Y si vamos a utilizar luces, siempre debemos recordar apagarlas cuando no estemos en casa y no dejarlas encendidas toda la noche. Bien, y si tenemos que trasladarnos, recordemos que es una época donde hay muchos desplazamientos, vamos a hacerlo compartiendo el vehículo, incluso utilizando el transporte público. Hay que aprovechar que esta es una época para celebrar, para relajarse, evitar la responsabilidad de manejar y quedarse sin poder brindar. Y miren que hoy en día muchos regalos y juguetes llevan muchas pilas. Sin embargo, hay muchas alternativas de juguetes que no las necesitan. Por eso, intentemos regalar juguetes o aparatos que no las usen. ¿Sabías que el musgo es capaz de retener hasta 20 veces su peso en agua y actúa como regulador hídrico? Es decir, impide la erosión en tiempo de lluvias y libera humedad en tiempo seco. En esta Navidad, no utilices musgo ni plantas para tu decoración. Únete a la iniciativa Econavidad. Aquí te damos unos tips. Para tu árbol navideño, usa pinos artificiales en lugar de pinos naturales. No compres productos naturales para decorar tus arreglos navideños. Una iniciativa de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. La realidad es que siempre recibimos algún regalo que no nos gusta o que ya tenemos. En vez de dejarlo en el fondo del armario, lo mejor es donar estos regalos a algún hogar o fundación que los pueda aprovechar. A la hora de salir a hacer las compras, seguimos con el tema de las bolsas. Evitar utilizar bolsas de plástico, llevar el carrito, llevar bolsas de tela que nos permitan cargar todas nuestras compras. Aprovechemos para hacer regalos que fomenten el cuidado del medio ambiente. Herramientas de jardinería, plantas o incluso libros que hayamos leído y que ya no vayamos a usar. Que esta sea una eco-navidad. Utiliza luces navideñas tipo LED que consumen muy poca energía. Evita conectar varias tomas en un mismo contacto. Recuerda decorar tus arreglos navideños con materiales responsables con el medio ambiente. Una iniciativa de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Es que no puedes comprender Porque el mundo está al revés Si nadie ayuda a mejorar Aquí nunca nada va a cambiar Así que piénsatelo bien ¿Cuál de los dos tú quieres ser? El que no ayuda a reciclar O el que el mundo quiere mejorar Computadores, impresoras, teclados, mantallas Las tablets y parlantes que te estorban en la casa Todo lo que no uses que esté viejo o dañado Puedes hacer que tenga un correcto reciclar EcoComputo te ayudará A recoger lo que no uses más Reciclar es ayudar A darle a todo otra oportunidad ¿Crees que es necesario empacar todos los obsequios en papel regalo? Si solo van a durar el tiempo hasta que los entregas A la hora de empacar los regalos Evitemos excesos Acabemos con la tendencia de envolverlos en papel regalo nuevo Revisa hasta qué punto es necesario comprar papel regalo Se debe tener en cuenta que muchos productos Cuentan con empaques de calidad Y perfecto acabado O puedes hacerlo tú Con material reciclable como papel periódico O bolsas ecológicas Que luego puedes volver a utilizar Una iniciativa de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR A propósito de todas estas recomendaciones Para tener una Navidad ecológica Hoy nos acompaña en territorio La doctora Marta Carrillo Ella es la directora de Cultura Ambiental Y atención al ciudadano Quien es la encargada de la intervención social En todas las comunidades Precisamente desde su dirección La Corporación interactúa E implementa diferentes programas De sensibilización Cambio de hábitos Y cultura ambiental Doctora Marta De una vez le damos la bienvenida Gracias por acompañarnos ¿Cuál es ese mensaje Que en este momento podemos entregarle a los oyentes? Bueno, muy buenos días para todos Efectivamente, como todos los años La CAR empieza a hacer este llamado Para que miremos los diferentes frentes En donde la Navidad Tiene que volverse una Navidad ecológica No es solamente la decoración Pero ni más faltaba Es uno de los primeros Uno de los estratégicos Y para eso recordarle a la gente Que además ya hay una cantidad de ofertas A nivel de las redes sociales En donde uno ya encuentra los árboles Con las botellas PET Con cartón Con CDs viejos Los arbolitos hechos con material reciclable Como llantas Bueno, ya hay una gama impresionante De creatividad en las redes Que permite que la persona diga Ah, bueno, yo puedo hacer mi árbol así O mi pesebre así Recordarles que menos es más En esto de la decoración También aplica el tema del consumo responsable En el sentido de garantizar que No voy a hacer una gran decoración Que cuando yo termine La tenga que recoger Llene medio relleno A punta de todo lo que generé Sí, si bien usé cosas Que recuperé Que reciclé Pero igual Al momento de desbaratar la decoración Pues resulta siendo Un volumen de material Que termina siempre En la basura En el relleno Entonces Invitarlos a que sean sencillos A que menos es más A que hagan uso del ingenio Y de la creatividad Para que la decoración Sea muy innovadora Muy llamativa Muy creativa Y muy sencilla Los árboles artificiales Muchas veces acaban en la basura Y talar un árbol de verdad No tiene sentido En una fecha Como la celebración Del nacimiento de la vida Doctora Marta ¿Cuáles son esos materiales Que definitivamente En esta época No se deben usar? Materiales que efectivamente Debemos quitar De nuestras decoraciones Materiales que no son posibles Que se degraden De manera rápida Y fácil en el ambiente Helicopor Los materiales vegetales vivos Es decir Nosotros sí podemos Hacer una recolección De semillas O de materiales De residuos Perdón Productos y subproductos Del bosque Que uno los encuentre Y que pueda usar Esas semillitas Para decorar Pero nunca Poner materiales vivos Como musgos Como líquenes Como quiches Como los diferentes materiales De los ecosistemas De las especies nativas Eso por un lado Para los temas De decoración Buscar también En tema de decoración Que ojalá No sea Una decoración Cargada de luces Porque a veces También ponemos Una cantidad de luces Y decimos No, pero es que Esta es una extensión Citalet Pero igual es luces Es energía que se consume Entonces tratemos De poner nuestra decoración Como en el sitio De la casa Más iluminado De suerte Que la necesidad De ponerle una extensión O unas luces Sea mínima Y sea solo También temporal Que la usemos Mientras estamos Rezando la novena Mientras estamos En la casa Con la visita Pero que sin duda alguna Si no vamos a estar O si terminamos Ya nuestras actividades Y nos vamos a dormir Desconectemos Esta iluminación navideña Con la navidad Sin lugar a dudas Las personas Los niños Y todo el mundo Se llena de alegría Y ilusión Pero junto con Esta celebración Y los excesos Las ciudades También se llenan De basura Muchas personas En esta época Del año Consumen más Disparando los niveles De contaminación Y promoviendo Un modelo Insostenible Ambiental Y socialmente Sin embargo Hay opciones ecológicas Para celebrar la navidad Sin generar tantos residuos Ni dañando el medio ambiente Doctora Marta ¿Por qué entrar En esta onda ecológica? Bueno yo creo que cada día Todos somos más conscientes De los efectos Que la variabilidad climática Tiene en nuestra cotidianidad De cómo nos estamos viendo Cada día más afectados No en África No solamente en La Guajira Aquí en Cundinamarca Más de la mitad Del territorio CAR Ha tenido Problemas importantes De desabastecimiento hídrico Hemos tenido En estas épocas Ya de lluvias También hemos tenido Presencia De eventos de riesgo ¿Por qué? Porque los ecosistemas Las fuentes hídricas Están llenas de basura Entonces todo eso Nos tiene que motivar A decir No, yo sí tengo Que definitivamente Y sobre todo En estas épocas De reflexión Decir Mi reflexión No es solamente Cómo el año entrante Me pongo una meta Importante Para mejorar mi carro O para mejorar mi casa Que son legítimos Ni más faltaba Para entrar a una nueva Un nuevo trabajo O para iniciar Un proceso educativo Esos son logros Y metas muy importantes Pero también tenemos Que trascender De esas metas A decir Las metas básicas De lo que es la vida misma De lo que es el respeto Por la vida Una vida digna Mía Y de mi generación Y de mi comunidad Y de mis futuras generaciones En términos De que tengan agua O sea Muy importante el carro Muy importante la casa Pero y qué hacemos Con tantas comunidades Cada día más Número de comunidades Sin recurso hídrico Necesitando Que les lleguen Carrotanques Una vez a la semana O una determinada Hora del día O empezando A tener en cuenta Que tenemos que tener Razonamientos energéticos Porque no hay energía Entonces sí Definitivamente Yo creo que La importancia de esto Es que lo que estamos defendiendo Y lo que nos llama La Navidad Es a defender la vida Y la vida Fundamentalmente Está asociada A la posibilidad De un uso Adecuado Respetuoso Y medido De los recursos naturales Doctora Marta Carrillo Directora de Cultura Ambiental Y atención al ciudadano De la CAR Cundinamarca Gracias por acompañarnos En Territorio CAR Esta mañana Y aprovechemos este espacio Para que usted entregue Su mensaje De Navidad y Año Nuevo Por supuesto Que pasen la mejor De las Navidades Que no se les olvide Que no todo lo que está En promoción Lo necesito Que no se les olvide Que las personas A las que amamos Se pasan a sentir muy bien No con los grandes regalos Empacados en cuatro y cinco Bolsas de sorpresas Sino con un buen abrazo Con una buena velada familiar Con un paseo rico Pero también entendiendo Que en ese paseo Ahí también Mi responsabilidad ambiental Me lleva a ese camino A ese paseo A esas vacaciones Insistirles en que Tenemos que ser Consumidores responsables Ciudadanos responsables Respetuosos Y defensores Del medio ambiente Y la Navidad Y las fiestas De fin de año Son la mejor El mejor momento Para asumir Esos compromisos Y asumirlos Como parámetros de vida Hablando de juguetes Ten en cuenta Para que esta sea Una eco navidad Regala juguetes educativos Es bueno despertar La creatividad En los niños Cuida que no sean de PVC Y que no use pilas O que en su caso Las baterías Sean recargables Y vengan acompañadas De un buen cargador Haz turismo ecológico Convive con tus amigos Y visita a tus familiares Una iniciativa De la Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca CAR Bueno se nos acabó el tiempo Ya llegamos al final De nuestro programa Territorio CAR Pero antes Continuamos con nuestro llamado A cuidar y ahorrar agua Ya que vivamos Una navidad en armonía Con nuestro entorno Y con el medio ambiente Una navidad Sin afectar los recursos naturales Recuerden Ustedes pueden comunicarse Con nosotros A través de las redes sociales Así es En YouTube y Facebook Nos encuentran Como Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca Y en Twitter Estamos como Arroa CAR Raya al piso Cundi Así es Allí pueden encontrar Todos los programas Territorio CAR Mucha información interesante Sobre los recursos naturales Hasta el próximo viernes Con más información ambiental Feliz día Y feliz fin de semana Porque esta fiesta Es con traje de lana Y que lo bailen De tuja a Tijuana Pa' que lo goces Con los rollies ruanas So Put your ruanas on Yeah Come on Unosen Una prendana Unos bypass Pon los rollies ruanas